Esta mañana volcó una pipa cargada con amoníaco en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo, por lo que se reportó el cierre total de la circulación en ambos sentidos. La Guardia Nacional informó en su cuenta de Twitter que el área fue acordonada y se atiende el percance. Asimismo, Protección Civil de Michoacán señaló que se incendió uno de los autotanques con posible material peligroso y exhortó a la población a evitar la zona y atender las indicaciones de las autoridades. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública instaló filtros de seguridad en las delegaciones de Cuitzeo y Pátzcuaro a la altura del kilómetro 6. El pasado 6 de diciembre ocurrió un accidente similar en la autopista Siglo XXI, que dejó nueve muertos por intoxicación con amoníaco.